Mi nombre es Juan Carlos Flores, me da un gusto darle la bienvenida a nuestro video blog de Liderinova, transmitido esta vez desde Reding, California. Una de las preocupaciones más fundamentales y tal vez dolorosas del caminar cristiano es no tener claro nuestro llamado ni nuestra identidad. A menudo nosotros tomamos el llamado simplemente como la palabra que alguien proféticamente da a nuestra vida o un pasaje bíblico que encontramos o una experiencia. Si bien todo esto es importante y va marcando mensajes en nuestra vida, igual que las experiencias claves de nuestra infancia, que luego en el futuro le hayamos significado y propósito, la realidad es que definir nuestro llamado es una tarea permanente. Dios habla a nuestro corazón y nos llama a todos a cumplir una gran comisión, que es ir y hacer discípulos, presentando a otros las buenas nuevas, enseñándoles a obedecer y haciéndolos parte de la familia de Cristo. Esto es parte de nuestro balance, esto es parte de nuestro propósito. Hemos nacido para amar a Dios en una forma vertical, contemplativa, tiempo para estar con Él y aprender a ser con Él y también servir a nuestro prójimo, diciendo que esto es tan importante como lo otro. Esto forma la cruz en nuestra vida, nuestra relación vertical y permanente con Dios como nuestro guía, como nuestro Dios, para tanto ser agradecidos con Él, como celebrarlo y adorarlo por su presencia. Definitivamente necesitamos en nuestra vida esta claridad. En lo personal, esto ha sido un área problemática en mi vida. No no haber sido llamado, porque en esa parte tengo claridad, sino más bien en el área de mi propio llamado particular. Como me tocó nacer en una iglesia de carácter profético y carismático, donde los dones abundaban y fluían de una manera natural. Y no era extraño ver las manifestaciones de Dios moviéndose a través de los dones. Tuvimos, sin embargo, una carencia fundamental en ese proceso, y fue el discipulado, discipulado del carácter, discipulado en el tema de la integridad. Dios está más interesado en mi carácter que en cualquier otra cosa. Y los dones, si bien son maravillosos y es dulce tenerlos, no son para mi beneficio, sino que son para ser activados y ponerse al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los dones se nos dan a nosotros gratuitamente por gracia, como dice Pablo, porque los pedimos al Espíritu Santo y a Dios le place dárnoslos, sino que también son parte del equipamiento que acompaña nuestra forma espiritual, que no está constituida solo por los dones, sino también por los antecedentes, las experiencias, también los latidos de nuestro corazón, ese electrocardiograma tan particular que mueve nuestra pasión en una dirección y otra. Cuando salimos de nuestra primera iglesia, allá por el año 2007, una de las cuestiones más difíciles para nosotros fue volver a activar nuestro llamado conforme a la forma y los dones que Dios nos había equipado. Tanto mi esposa como yo estuvimos en un proceso de restauración de varios meses y bajo el trabajo de algunos pastores de confianza que habían trabajado con nosotros anteriormente. En este proceso de autodescubrimiento, Dios nos siguió llevando a ministrar y a participar y a estar en muchos países enseñando lo que Él nos había equipado, pero en lo personal, siempre con un temor tratando de limitar de alguna manera ese fluir de los dones del Espíritu Santo en mi propia vida. Debo confesar que a menudo he visto mucho abuso de esto y esto me hacía en mi entrenamiento a pastores y líderes prevenir el uso de ello, limitándome solamente a aquellos casos en que el Espíritu Santo imperiosamente me empujaba a orar, a ministrar y a profetizar. ¿Cómo es posible conciliar lo carismático, lo profético con el área propiamente de la salud espiritual, emocional también de los líderes y de la iglesia para que ésta pueda crecer y servir conforme al propósito de Dios? Esa es una de las razones por las cuales mi viaje a Redding, California este año ha sido tan importante. Poder ver en acción a una iglesia carismática, a una iglesia profética, que no es que lo haya alcanzado todo, pero que es capaz de conciliar esto. Por eso fue tan importante la relación que iniciamos desde el año anterior con Pete Scatsero y su iglesia en Queens. Aquí en Betel, en Redding, con el pastor Bill Johnson o con Pete y Jerry Scatsero en la iglesia del compañerismo allá en Queens, hemos descubierto que es posible conciliar lo profético, la oficina de lo profético, porque todo el mundo puede profetizar hasta una mula, como nos muestra la palabra, pero la oficina del profeta es un tema totalmente diferente e impone sobre los servidores una responsabilidad profunda de conocerse a fondo, de examinarse continuamente, de vivir rendidos a Dios, de ocuparse más de ser con Dios que de estar propiamente ocupados haciendo cosas. No podemos servir a Dios dejando de servir a Dios. Esto es, necesitamos la relación con Él sobre todas las cosas para poder ser dirigidos por su espíritu. ¿Cómo podemos encontrar esto balanceado? Las iglesias Betel en Redding y la iglesia de nuestro hermano Pete en Queens son excelentes modelos de cómo se puede alcanzar salud emocional y espiritual. Es decir, es posible madurar en nuestras emociones y a la vez tener una vida espiritual plena en Dios, con un balance adecuado de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es justamente el tema por el cual vamos a estar trabajando durante todo este año 2011. Quiero invitarle al gran desafío de poder integrar todo lo que Dios está haciendo para que entendamos el verdadero significado de integridad, que es estar completo en Él, de acuerdo a nuestro llamado a la visión y a cómo Dios nos ha equipado para el servicio. Les habla Juan Carlos Flores en Redding, California.